Hola, bueno, hoy estamos aquí al aire libre, por fin, por fin, por fin puedo grabarlo al aire libre porque con este airaco, he estado haciendo un airaco estos días, que lo flipas de hecho ahora creo, que no sé si se escuchará, pero empieza a hacer un poquito de aire, espero que sea poco vamos a seguir con la sección de Mónica Responde, ya sabes que es esta sección donde me enviáis vuestras preguntas concentradas en un minuto y medio, y yo las contesto en estos vídeos estamos aquí en un paraje natural, que es donde normalmente suelo pasear, que lo tengo delante de casa y quería hacerlo aquí, para no hacer siempre los vídeos en casa así que nada, voy a poner el primer audio, recuerda que yo voy cogiendo los audios que me vais enviando a modo de preguntas, las cojo por orden de envío recuerda, una vez más, abajo te dejo un enlace para que me enviás tu pregunta concentrada en un minuto y medio venga, vamos a ver Hola Mónica, salud de El Salvador, mi nombre es Aldo tengo una consulta sobre mi perra, tiene 7 años, su nombre es Laika ella en su etapa de celo, en su etapa de brama pues la verdad se pone muy enojada, o sea, yo sé que las perras se enojan y eso comenzó ya en su quinto año de vida, tiene 7 años, comenzó en su quinto año de vida y pues la verdad se pone muy enojada, tiene una compañera que de 2 años, es como su hija prácticamente por día la trajimos ya de esposito y, o sea, cuando se pone, cuando llegue a esas fechas se pone muy enojada, o sea, yo soy su dueño a mí me respeta y todo, o sea, tenemos una buena relación entre dueño y mascota y, o sea, la verdad, conmigo siempre juega, siempre es cariñosa y todo pero cuando anda en esos días no deja ni que le toque la, no, o sea, no deja que le toque su cabeza porque se enoja y entonces no sé qué pasa con ella en serio no sé si me puede, no sé, ayudar en algo sobre ella porque la verdad en parte me preocupa y bueno, muchas gracias y saludos bueno, muchas gracias por tu pregunta, pero supongo que me hizo muchas gracias esta pregunta porque digo, madre, con qué hemos topado y es que las mujeres tenemos estos momentos hormonales que es completamente normal sea, o sea, o sea, mujeres humanas sea cualquier hembra del universo en esos momentos de ciclo menstrual ya sea en perras, en gatas o en personas pues estamos un poquito más irascibles un poquito más de, no me tosas muy cerca ¿sabes? muy de rebotarnos entonces no te tienes que preocupar absolutamente de nada es un proceso hormonal por el que pasan todas las mujeres insisto, cuando digo mujeres me refiero también a, prefiero a hembras todas las hembras que pasan el ciclo menstrual pasan este proceso hormonal que afecta sí o sí en el carácter sí o sí en la irritabilidad en la irascibilidad en la paciencia en la tolerancia y eso a veces se dice, ¿no? la broma de uy, estarán estos días cuando a veces la mujer estamos un poquito así de mira a mí no me toques de déjala déjala que estarán estos días la gente se lo toma como algo machista y realmente no tendría que ser así porque es que realmente pasamos por un proceso hormonal en el que sí que estamos más irascibles sí que estamos más rebotonas sí que estamos más cojoneras pero no es porque nosotras seamos así es un ciclo hormonal que pasa dentro de nosotras dentro de las mujeres hembras del planeta y tenemos que aceptarlo tal como es ahí habrá quien le afecte más y habrá quien le afecte menos pero sí que las hembras cuando tienen el celo son más gruñonas pero no tiene por qué siempre tienes que respetar respetar ese espacio que te marca la perra esos días pues lo que a la molesta la perra no lo hagas y tienes que tener en cuenta que frente a otros perros va a marcar mucho más y ya está y dejarle su sitio dejarle su espacio durante esos días que dure igual que a nosotras ¿vale? así que de verdad no tienes que preocuparte de nada tienes simplemente que respetar y ya está cada hembra le afecta de una manera diferente bueno vamos al siguiente audio hola Mónica mi nombre es Ariadna y mi perra se llama India y mi consulta es la siguiente India es adoptada tiene algo de perro de caza es mestiza y no sé cómo canalizar ese instinto de caza que tiene sobre todo cuando vamos a la montaña por ejemplo ya sé que aquí influye el tema de la llamada pero claro su impulso es tan fuerte que cuando vamos a la montaña pues ese instinto que tiene de rastrear de de buscar y tal pues es muy fuerte entonces se pira se pira lejos y no viene insisto ya sé que el tema de la llamada a trabajarlo es muy importante y de hecho lo estamos trabajando con el tema de la correa larga y demás y aparte bueno le hacemos ejercicios de buscar chuches buscar juguetes etcétera pero aún así el instinto que tiene es muy potente entonces no sé si hay alguna manera de canalizar ese aspecto bueno muchas gracias Ariadna por tu pregunta y esto es lo que pasa cuando tenemos un perro con instintos de caza alto tenemos que tener en cuenta que cada perro tiene en función de su raza o el cruce de razas tiene unos instintos u otros bueno y cuando tenemos perros de caza pues ya sabemos lo que nos toca que es que evidentemente van a tener instintos altos depende de los individuos no todos los perros de caza tienen el mismo instinto por eso hay perros que sirven para cazar y perros que no sirven para cazar ya lo he dicho muchas veces en una misma camada de los mismos padres de la misma madre no todos los perros van a tener el mismo nivel de instinto pero hemos de tener en cuenta que cuando tenemos un perro de caza ese instinto está ahí y si tiene encima un instinto muy potenciado o bien porque se ha trabajado con él anteriormente o bien porque genéticamente ya tiene un alto instinto pues tenemos que lidiar con ello entonces ya haces bien Ariadna en en hacer juegos de olfato en hacer juegos de estimulación mental y tal porque es un suplemento es un complemento juegos que sacien este instinto pues bueno también depende del tipo de caza que tenga no es lo mismo un perro de caza que ventea y que sea de pluma a que sea un instinto de caza que rastrea y que sea pelo por ejemplo entonces en función del instinto de caza que tenga tu perro pues trabajarás de una manera o trabajarás de otra si es un instinto de caza de rastro pues lo que podrías hacer es hay olores por ejemplo que simulan son olores que simulan animales hay olores de conejo olores de liebre olores de de pluma y con eso puedes hacer como un como un juego como un recorrido en el que tenga que buscar ese y luego que al final haya un premio evidentemente no va a ser el animal sino puede ser incluso un juguete con este olor a este animal y que el perro pues lo que hace es una manera de canalizar esto una manera de saciar esa parte eso no quiere decir que cuando salgas a la montaña el perro no se te pire cuando tenga un rastro porque una vez el perro tiene un rastro de un animal que está oliendo con talos instintos no podemos hacer nada entonces por un lado tienes esta parte de saciar ese instinto con un olor que simule a un animal para que el perro esté saciado y quizá no tenga tanta intensidad a la hora de seguir rastros cuando se lo encuentre en la montaña porque ya ha tenido su parte de caza otra parte sería con juguetes hay una serie de mordedores por ejemplo que simulan pelo de animal o bien pelo o bien pluma y solamente son mordedores en los que aparte del mordedor que insisto tiene pluma o tiene pelo sintético de animales además tiene una cuerda larga con el que entonces tú puedes jugar así como a distancia a moverlo y el perro lo caza insisto esto depende del tipo de instinto de caza que tenga porque no es lo mismo unos que otros no es lo mismo rastro que venteo y no es lo mismo el levantar la pieza que el cazarla dentro del instinto de caza hay un montón de variantes hay como secuencias por ejemplo el labrador retriever es un perro de caza pero es un perro de cobro no es un perro de cazar en sí sino es un perro de coger la presa y traérsela a la persona luego está el galgo que es de perseguir la liebre y cogerla luego está los abuesos que es de meter la nariz en el suelo y empezará a seguir rastros a punta pala entonces cada raza con instinto de caza tiene diferentes variedades además de las intensidades que hemos hablado antes entonces en función de eso vas a tener que idear algún tipo de juego insisto esto no quita que luego cuando tú estés en la montaña y el perro siga un rastro sobre todo cuando siguen un rastro los más escapistas suelen ser los de rastro porque ya una vez meten la nariz en el suelo ya olvídate del perro que no te va a escuchar aquí lo bueno sería que le pusierais por ejemplo un collar gps un collar gps para al menos saber dónde está el animal o bien también otra opción es cuando vayas a la montaña valo con cuerda larga porque no hay más tutía porque la otra opción que te queda es anticiparte a la reacción del perro o sea que tú veas una señal previa de que le está llegando un olor pero sin que realmente se concentre en ese olor en ese momento porque una vez se concentra en el olor olvídate del perro pero si tú eres capaz de ver de identificar esa señal previa que te está dando el perro justamente antes de concentrarse ahí puedes cortar la reacción por ejemplo Mori es un cruce de labrador con pointer ¿qué pasa? que ella cuando ventea si depende de dónde esté ya sé que que han contado un olor para perseguir bien sea de algún animal o bien sea de mierda literalmente alguna mierda humana o lo que sea entonces como ya sé por dónde van los tiros cuando yo la veo cuando la veo ella pararse en un camino y ventear cuatro o cinco veces ya está y yo tengo que cortarle porque sé que inmediatamente a eso después se va a meter se va a meter en el lateral y va a perseguir ese olor hasta encontrarlo o bien para revolcarse en la mierda o bien para cazar ese animal que está que está que está oliendo pero insisto como es un cruce de labrador con pointer ninguno de los dos instintos están realmente el instinto de cobro lo tiene bastante bajo y el instinto del pointer lo tiene no lo tiene tan alto sí que lo tiene más que más que otro perro o sea más que si fuera por ejemplo solamente labrador en cuanto a intensidad distinto pero realmente no mucho y eso me facilita a mí el hecho de que hay una serie de señales previas que yo identifico en la perra de que la tengo que parar antes de que se meta a perseguir nada eso si la tienes a la vista claro si la tienes a 50 metros y no lo ves evidentemente no vas a poder parar nada y luego también influye mucho la distancia a la que está el perro no es lo mismo tenerlo a dos metros que tenerlo a diez a diez metros es más fácil de que el perro no te haga ni caso porque no entras dentro de su área de influencia en cambio si tienes al perro a un metro pues es más fácil que aunque lo veas ventear o lo veas perseguir lo puedas cortar esa reacción ponerle ahí la correa ponerle la cuerda larga etcétera hasta pasar por esa zona y luego volverlo a soltar o sea hay diferentes opciones pero tienes que estudiar muy bien qué tipo de perro es el tuyo y no voy a repetir otra vez todo lo que acabo de decir o sea el tema de venteo rastro y luego en las diferentes juegos de pelo pluma o simulación de olor esas son las opciones que te doy y nada más os dejo aquí con estas dos preguntitas de la sección de Mónica Responde espero que os haya resuelto alguna de las dudas que más gente pueda tener aparte de de vosotras dos y nada más yo me voy a guardar aquí tengo a los pichillos que están aquí tumbaetes y me voy a casa aunque la verdad es que dan ganas de ponerse así y de tirarse horas y horas y horas tomando el solecito así que nada vamos a aprovechar hoy que hace este sol para estar por aquí nos vemos en los siguientes vídeos no sé si los grabaré dentro de casa o fuera si lo grabo dentro es porque fuera la inclemencia del tiempo es mala así que porque si no intentaré grabarlos fuera que es más es más chulo cuidaros mucho si tienes alguna pregunta tienes aquí Mónica responde en la caja de descripción suscríbete también al canal de youtube este año le voy a dar mucha caña a los vídeos sea para esta sección o sea para vídeos más de contenido más generales además del tema de los podcasts pero que le voy a dar mucha mucha caña al canal de youtube así que suscríbete que es gratuito también me ayudarás a mí a expandir el mensaje y a ti te sirve para que youtube te avise así que todos ganamos y nadie pierde vale nos vemos chao